Ayer trajimos una partidaza con Willy, hoy una con Willy y con Vegetta. Que lo dejo en la descripción, por si les gusta algo un poquito más de teoría. Bueno, ya he dicho esto, escuchen. Estuve jugando con Willy y con Vegetta, afortunadamente me invitaron de vuelta. Estaba Álvaro, Isaac, Mancair, no, Mancair no, Mancair no estaba esta vez. Pero estaba... Farga, bueno, desde siempre el grupo de Willy y Vegetta, ¿vieron? Estuvo muy buena la partida, quiero que la vean. La verdad que estuvo excelente y después de la partida, hablamos. ¡Qué lástima! ¡Epa! Gracias por ver, espérame, amigo. Uy, somos más de 50.000, somos 50.020. ¡Papá! ¡Papá! Hizo download, hicieron... ¿Quién hicieron? ¿Naranja? No veo nada. Uh, Destry, Naranja, todo hizo un download ahí. Y acá me apagaron la luz y me voy corriendo. ¿Este acá? Farga, Nubisac y Willy. Farga, Nubisac y Willy. Ya estamos 50 acá, amigo, eh. La estamos rompiendo. Se merece una traeja de esto. Farga, Willy, Zach, derecha. Ahora viene un para acá. Willy hizo... Sí, sí, hizo tarjeta también. Acá pinta que me la pueden aplicar. ¡Uy, pa! Willy, te caes te quiero, amigo, ¿qué pasa? Estresazo medio. Zach está haciendo cables. Ok. ¿No era Destry? ¡Bueno, no era Destry! ¡Aleluya, tío! Yo lo hubiese dejado porque lo hubiésemos sospechado de él, la verdad. Yo ya le iba a votar, eh. Joder. Cadáver de Farga en electricidad. Cadáver de Farga en electricidad. En electricidad. Esto fue recién. Él quitó la última luz, pero yo lo dejé vivo porque se fue a hacer las misiones del fondo. ¿Lo dejaste vivo porque tenía escudo, o qué? No, me dio luego a hacer las de administración y me he cruzado con Willy. Willy, ¿tú has llegado a entrar a electricidad? Porque estabas en el combustible. No, yo hice la de la izquierda y volví a rellenar, tiré para arriba y me encrucé a Vegetta viniendo de ahí. ¿Quién estaba en cámaras? Yo. Huele a kill. ¿Y en Alamédica quién había? Porque esto huele a kill de trampilla. Sí. Y esto he visto la asesina. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero tengo un problema. ¿Cuánto? Que no sé, no sé si era Wizak o era Sisi. No, Wizak no era. ¡Oh, Wizak no era! ¡Wizak no era! ¡Wizak no era! De verdad que yo no he estado en la parte que yo no he estado en la parte que yo no he estado en la parte. Joder. Espera que no estoy aquí para decir 50-50. Os digo, no, 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 no. 50-50. ¡Uh, así nomás, 50-50! Ya, es que yo no he estado en la parte izquierda para nada. Tampoco sé si es que es porque por ese pasillo han pasado varias personas. Es que tampoco sé si era ella. Ay, es que yo no he estado en la parte izquierda para nada. Justo estaba Destry en el pixelito, justo donde no he dado la cámara. He visto la sangre y el cuerpo cortarse, pero no he visto quién era. Asesino milimétrico, eh. Milimétrico. Además, que yo estaba donde la tarjeta del DNI con mucha gente. ¿Dónde estaba el cuerpo de Destry? Eh, no sé, no se habría de deciros. Estoy cansando, ahora mismo estoy cansando. Estoy cansando de las cámaras. Para, ¿qué cuerpo se ha visto? ¿Me dejáis hablar? ¿Dónde estaba el cuerpo? En el cuadrito de la arriba a la izquierda. Cinco segundos. A mí me huele a Willy, porque cuando pasas por ahí te asomas. Uy, Willy, casi está raro. ¡Ya empezamos! Willy puede ser. ¿Por qué él dijo que ya hizo la primera parte de gasolina tan rápido? Si él venía en administración. ¿Lo investigamos un poco? ¿Qué dicen? ¿Lo investigamos un poco? A ver. Esta parte ya la hizo. Willy subió. A ver, después para acá. Está haciendo... Simon C. Sigue haciendo Simon C. Sigue haciendo Simon C. Este Willy huele a caca. Willy huele a caca. Uy, no se le ha picado. Pues, pues, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a vosotros todos? Me ha tocado. Me ha despido por cámaras. Ah, pues, ahora te pillé yo. Entrando en electricidad. Sí. He entrado porque no me lo creía. Y digo, no creo, no creo. Y entro ahí, me encuentro con Wizak. Ah, pues, Ángel no le llegó a ver. Se ha tenido que meter por la trámilla, seguramente. Escúchame. Willy, yo estoy ahí, pero no he matado a nadie. Te lo prometo. O la han matado tú y yo estás haciendo el lío increíble, pero yo no he sido. Ángel me está siguiendo ahí, que justo en la parte de arriba corriendo. Vale. A Jesús, a Jesús, ¿quién lo ha visto? ¿En qué parte de la nave? Visto, pero yo estaba haciendo la misión así que la vuelta. Hay un muerto aquí, se llama Ángel, que lo he visto matar, literalmente. Bueno, no matar, pero he dicho, ¿por qué entra Ángel aquí si está desactivando? ¿Por dónde lo he visto? Pero Willy, 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 ¿en dónde? ¿La electricidad? ¿La electricidad? Ah, entrando. Ha entrado Ángel arriba. Te acabo de dejar en reactor. Pero te acabo de dejar en reactor, después de hacer la parte del Simon, después de hacer la parte de números, hiciste números, bajaste. Me fui a hacer la parte de números. Y bajaste la electricidad. No la terminé porque estaba de repente entrando conmigo, no sé quién era, así, y me fui corriendo para atrás, digo, esta es la tibia, que hackean una cosa, hacen la otra y me voy. Y creo que no sé con quién estaba y me fui en la dirección contraria en la que no había nadie. Y iba pidiendo delante a Ángel. ¿Y por qué no hiciste la segunda parte de gasolina, que dijiste que has hecho la primera parte y la has cargado después? No, no la he terminado, me queda por hacer. Y ves muchas pantallas, ¿no? Para tener la visión abierta. Manu es mi nuevo ídolo, chaval. Muchísimas gracias por salvarme la vida. Ah, pues a Ángel y a Manu. Echamos a Ángel, por favor, hay que echar a uno. Uy, Willy, Willy, Willy. ¿Quién había votado? Entrando ahí, o sea, estaba entrando, tal cual. O sea, entrando está el cuerpo descompuesto de, no sé, Weguiza, que estaba cagándose en todo. Y se estaba corriendo, digo, ¿para qué se mete? Yo he votado a Willy, porque es que antes no entraste en electricidad y ahora resulta que sí. ¿Yo con quién estaba en cafetería? ¿Quién iba delante de mí? ¿Cuándo íbamos a pagar? Yo voy a ser el único que hipea, pero digo, porque no tengo ni idea. Os lo digo en serio, voy a decir, aquí no sé por qué habéis. Oye, me tengo que asustar, veo matando a Ángel, veo matando a Ángel y me estáis a mí, sois bobos. ¿Yo? ¿Qué soy bobos? ¿Qué soy bobos? ¿Qué soy bobos? ¿Bobos con 50-50? No, yo. Ahora nos enteramos. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Cuidado. Cuidado. Vamos. Hoy estoy flojo con la misión. Sí, sí, no, a veces se me alejó. No, 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 no. O para, ¿será Ángel? Es un kill. Perderíamos ya. Si no era. A ver. Si es Ángel me puede matar ahora, si quiere. Sí, sí, se va para arriba. ¿Dónde va a exhalar? Arriba hay dos en cafetería. Dos en cafetería. Sí, sí, cafetería. ¿Quién más? ¿Nadie más? No. Uy, pero... Uy, me faltan dos millones de misiones. Uy, no hice misiones para nada. Me tengo que apurar. Nada, basta de jugar al detective. Me faltan dos millones de misiones. Bueno, parece que Willy si era. Vale. Vale, Willy si era. O sea, el cadáver de Ángel está en el motor de abajo y tenía la puerta cerrada y he visto cómo la trampilla se abría. ¿Habría alguien en el reactor? Donde el Simon dice. Ahí es donde conecta esa trampilla. No, 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 no hay razón. Yo estoy justo arriba y se me ha cerrado la puerta que va de... ¿Cómo se dice esto? Del laboratorio hacia la izquierda, ¿vale? Antes de entrar a la bobina. Vale. Yo estoy en la parte de arriba del todo de cafetería haciéndolo de los cables. ¿Y tú, Manu, dónde estás? A la derecha de todo, pero igual eso descarté a Willy. Sí, sí, sí. Pues yo creo que sí, sí. ¿Por qué? No sé, en la primera te acusó Vegetta. No, claro. Pero ¿por qué me acusó Vegetta? También dice que sospechaba de Ángel. Ángel está muerto. Ángel está muerto. A ver, yo he quitado el oxígeno de arriba y venían luego después, los primeros que llegaron fueron Sisi y Ángel. Pero no quitaron el de abajo. El de abajo lo quitó otra persona. No, pero porque yo fui arriba. Yo fui arriba. ¿Para dónde estaba bien el cadáver, Álvaro? Pero ya no había alarma cuando llegaste. ¿El cadáver dónde estaba? ¿Dónde estaba el cadáver? Se desactivó. El cadáver en el motor de abajo. O sea, justo electricidad. Sí que es el pasillito. Esa puerta se me cerró. Vi la trampilla, cómo se abría, pero no estaba en sombra. No podía verlo. Se abrió la puerta y estaba el cuerpo. ¿Fue recién esto? ¿Recién hace poquito? ¿Hace nada? ¿Ahora mismo? No, no. Sí, sí. Estaba arriba en cafetería yendo para la izquierda. Y el que va abajo fue Vegetta. No, 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 no. Entonces Vegetta. Entonces Vegetta. Ha sido literal cuando he reportado yo. Sí, sí, sí. Estaba yendo hacia la izquierda. No, pero que yo estaba haciendo los cables. Yo no estaba yendo. Estaba haciendo los cables de cafetería. Y me habéis cortado la misión. Yo podría decir, no he visto a Sisi, pero ni la he visto ni no la he visto. No me he fijado. Es decir, yo he ido desde los meteoritos hacia la izquierda. He estado en la zona de las probetas. He hecho las probetas. He subido y según iba hacia la izquierda. ¿Quieren esquipear esta? ¿Quieren esquipear esta? Se me ha cerrado la puerta. Podemos esquipear. Una más, sí. Pero quedan muchas misiones. Sí, quedan muchas, lo sé. A mí me quedan dos. Quedan muchas misiones. A mí me quedan... Bueno, quedan muchos, es verdad. Pero estoy evaluando cómo hacer para detectar al asesino. Y es con admin. No tengo que hacer misiones, tengo que dedicarme a descubrirlo. Entonces, yo veo. Tres para la izquierda fueron completamente. Subió cables. Cables nivel 3, que cumple con lo que dijo. Se fue para la derecha. Alvaro, como sabía Alvaro inocente, a la izquierda se fue, arriba quedó en cables. Izquierda se fue, arriba quedó en cables. No puedo venir para acá, no me puedo matar. Tres, dos, uno. Ahí está Alvaro. Bien, Alvaro viene para acá. Sí, sí, sí. Vamos. Vamos, vamos. Nos mandaron a Oxígeno, de toque. Nos mandaron a Oxígeno, de toque. Y tenemos que ir. Y tenemos que ir. Listo, 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 listo. Bueno, la tenemos. La tenemos. La tenemos. Yo estaba, ahora, ¿por qué? Porque estuve con Alvaro toda la partida. ¿Toda la partida? Sí. ¿No te separaste de él? ¿Me lo estás garantizando? Completamente. ¿Me lo estás garantizando? Porque no sabemos si, ¿quién ha muerto? No, a Vegetta se lleva muerto. Es que no sé ni quién ha muerto. ¿Se lleva muerto mucho rato o poco? Sí, completamente. Ah. Tú ya estás. Chicos, no podéis estar juntos, joder. Es que lo otro es que lo otro es que lo otro es que lo otro estaba haciéndome el test, estaba haciéndome el test. Estamos los dos allá. Ya hay ha caleado los dos. Por eso, por eso. Juntos, se va de casualidad que los dos nos decaníamos. Bueno, ahí la tenemos entonces finalmente. Básicamente, pude descubrir a Willy. Primero que ya Álvaro había sospechado en la ronda anterior y a mí me llamó la atención lo que dijo de la gasolina que tuvo que ir arriba. Entonces dije, bueno, Willy, entonces tendría que ir abajo. ¿Ok? El recorrido es coherente porque va para la izquierda pero como me quedo mirando no hacía el Simon. No subía la barra lo suficiente. Se va para números y los tiempos no me cerraran. Por eso, como los tiempos no me cierran, ¿vieron? Como que digo, ¿qué onda? No me cierran la mano. La matemática del tiempo que transcurrió cuando él todavía tenía que parar en el motor de abajo para hacer el motor de abajo, la gasolina. Entonces fue demasiado rápido. Y después, en el último, la verdad que Sisi tenía muchos más números que para hacer, por supuesto. Ya le habían descubierto antes, no yo, otra persona, no me acuerdo quién había descubierto a Sisi. Tenía todos los números de que era impostora. Pero, ¿saben lo que me pasó? Cuando estoy viendo, Sisi se va por cafetería y baja Vegetta. Entonces ahí me quedo como, fuck. Sí, Sisi tenía todos los números, pero ¿y ahora? Afortunadamente, bueno, es el final donde Álvaro y yo teníamos coartada, mata a Vegetta y no nos queda opción más que votarla. Esto es por todo, espero que les haya gustado, les mando un saludo. ¡Ciao, tí bros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!